bueno hoy les voy a hablar de una función del pedal de expresión es decir este guagua que vemos acá como asignarle otras funciones generalmente tiene la función de guagua y la función del volumen aquí podemos ver yo subí y prácticamente se cayó la guitarra y aquí está al cien por ciento de volumen ok que vamos a hacer vamos a asignarle una función especial que es que nos controle el efecto del delay aquí tenemos nosotros nuestro delay pero vamos a cambiar el delay para que ustedes lo puedan ver de mejor manera vamos a poner este delay porque lo que vamos a hacer es asignarle funciones al pedal tanto de tiempo como de intensidad de level abrimos nosotros nuestra configuración aquí tenemos el pedal número 1 que ustedes pueden ver que es la expresión tenemos asignado a este pedal el delay verdad porque no le tenemos asignado guagua tenemos el efecto de que es este due time pero si tuviéramos otro pedal pues lo sería indiferente de hecho les puse este porque tiene las pedidas expuestas para que ustedes lo puedan ver y aquí le vamos a asignar qué queremos que haga ese pedal si queremos que maneje tiempo o queremos que maneje leve dejémoslo en tiempo verdad lo vamos a activar si ustedes ven ahí estoy moviendo el pedal y pueden ver la pérdida se está moviendo de 0 a 100 si lo voy poniendo aquí poquito ustedes pueden ver ustedes pueden ver ahí nos vamos al 50% vamos al 50% 75% O al 100% El valor que nosotros querramos Obviamente aquí son Las distintas notas Negras, negras con puntillo Ahí las vamos Elijiendo que van a ser La cantidad de veces Que va a rebotar Nuestro efecto Pero ahora queremos asignarle El level Nos vamos aquí Ponemos level Y que va a pasar En vez de que se mueva el time Ven que se mueve el level Que pasa si lo tengo en 100% Nos da la entrada del 100% De la intensidad del efecto Y si lo tenemos en cero Prácticamente Es como que lo esperamos apagado Y si lo tenemos en cero Y si lo tenemos en cero Y si lo tenemos en cero Y esto nos va a servir Si nosotros queremos Darle la intensidad de volumen Al efecto Y vamos a hacer una canción Vamos a darle la intensidad de volumen Y bueno Se le puede asignar ¿Se le puede asignar a cualquier pedazo? Por supuesto que si Aquí teníamos lo que era El tiempo O el volumen Y ustedes pueden ver aquí Tenemos tiempo Y si nos queremos al level También También Vamos a utilizar Y bueno Esta es otra función Que pueden Que pueden Explotar De su De su pedalera NUX ¿Verdad? Aquí nos vamos a ir A otro A otro efecto Que era el que yo tenía acá Y Prácticamente Como pueden ver Vamos a manejar el tiempo Y bueno Y si ustedes quieren regresar A la función De guagua Y esto Pues Aquí lo pueden asignar Su guagua normal Y O pueden asignarle Una reverb Y Tener otro tipo de funciones Acá Un modulador Un amplificador O En el caso del delay Pueden irle asignando Distintas funciones A ese pedal Si les gustó el video Denle like Y si tienen alguna duda Me lo van diciendo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!